Que el Señor escuche todas tus peticiones, todas tus oraciones, y que esas peticiones sean recibidas y contestadas. Les saluda el Pastor Pedro Carrillo, y estamos en una emisión más de su programa Formando un Millón de Guerreros. Les saludamos desde la ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, perdón, Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Dice la palabra en el nombre del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave de la oración, aquí dice el apóstol Juan, es pedir conforme a la voluntad de Dios. Que todo lo que pidamos esté en sintonía con su voluntad, y su voluntad está reflejada en la palabra del Señor. Y dice que si pedimos conforme a su voluntad, siempre serán escuchadas nuestras oraciones, y siempre nuestras peticiones serán recibidas. Mis amados, estamos aquí para responder a las inquietudes que tienen nuestros guerreros, a ese millón de guerreros que tenemos a nivel mundial. Estamos por ustedes, orando por todas esas peticiones que nos hacen, nos inquietan mucho todas esas peticiones. Hemos recibido una pregunta, y es, he soñado con una serpiente que entra por la vagina, y ya hemos recibido no solamente una sola petición, sino en especial he recibido tres peticiones de estos sueños, para que Dios dé la interpretación, y hemos orado mucho por esto, porque nos inquieta, porque muchas personas tienen el mismo sueño. Y el Señor nos ha dado respuesta, y estamos aquí para dárselas a ustedes. Cuando le preguntaba al Señor sobre esto, pues yo veía una serpiente color amarillo, como un leopardo amarilla, con unas manchas negras, unas manchas negras como de perro dálmata, pero el perro es blanco, ¿no?, pero en este caso es amarillo, con negro. La serpiente oraba, y yo veía como la serpiente entraba por la vagina, y luego que su cola entraba, ella giraba, y se regresaba otra vez para la entrada de la vagina, y acomodaba su boca en toda la entrada, y la cola en lo último de la vagina, y abría su boca, y se establecía allí. Y esto, pues, me inquietó bastante, por saber qué es esto, qué era esto. En los sueños, a las personas, a algunas personas, Dios le muestra en sueños la brujería como una serpiente. La serpiente tipifica el espíritu de la brujería, o el sentido, o la intención de la brujería. En este caso, yo le preguntaba al señor por este espíritu, y me decía al señor que es un espíritu de prostitución. Escuche bien, ¿por qué un espíritu de prostitución? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Y me mostraba el señor, como esta serpiente que abría su boca en toda la entrada de la vagina, se alimentaba del semen del hombre que hacía el amor con estas mujeres, ¿no? Que tenían este espíritu. Este espíritu de prostitución, o esa serpiente, se alimenta de semen del hombre, del espermatozoide del hombre. En este caso, ella tiene que estimular a la mujer, para que la mujer sienta el deseo de estar, o de hacer el amor, o de hacer el sexo. No le importa con quién lo haga, si lo hace con el uno, con el otro, con aquel, no le interesa, a ella no le interesa. Lo que le interesa es recibir ese semen humano para poder alimentarse. Entonces, la mujer, a raíz de ese estímulo, ese deseo, comienza a pervertirse, porque comienza a acostarse con un hombre, con otro, con otro, con otro. Y llega al estado de la destrucción de su vida. Y ese es el espíritu o intención final de esta brujería, que es destruir a una persona. La segunda pregunta es, ¿cómo hacen estos trabajos? Pues es sencillo, ¿no? Lo que siempre hacen es un altar a nombre de la persona, un muñeco, una foto. Y comienzan a lanzar brujerías y a lanzar maldiciones, diciendo, pues que esta mujer quede en esto, quede en esto otro, quede así, quede de esta manera. Y entonces, pues, el espíritu que está apoyando ese trabajo, pues, va a producir esta sintomatología, que le acabo de decir, de prostitución. Ok, la otra pregunta, lógicamente, es cómo destruimos esto, cómo deshacemos este trabajo. Bueno, hay que hacer una oración que la vamos a, le vamos a guiar para que usted sepa cómo hacerlo, porque la idea o el sentido de este programa es que usted se capacite y que usted aprenda a defenderse, a deshacer las sobras del enemigo. Así que, ya tenemos la interpretación del sueño y ahora vamos a orar para deshacer ese trabajo de prostitución. Nada hacemos con explicarle el sueño y no darle las herramientas para que usted se defienda. Así que, ustedes ven que muchos programas de guerra espiritual en internet, pues, te pueden decir el sueño, te explican del sueño, te hablan de los espíritus, pero no te dan las herramientas para defenderte ni para atacar o destruir las sobras del diablo. Este programa es completo porque te da todas las herramientas que tú necesitas. Así que, vamos a orar, vamos a meternos con Dios, todos aquellos que tengan este problema, vamos a orar y vamos a deshacer esta situación. Bueno, vamos a colocarnos en posición de oración, con sus ojitos cerrados, con sus manitos levantadas, en comunión con el Señor y pedimos la presencia del Espíritu Santo, adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, al Elohim, al Dios Altísimo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, estamos clamando, Señor, estamos delante de ti. Ya tú nos hablaste, Señor, que cuando oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes y estamos orando, Señor, conforme a esa voluntad de deshacer las sobras del diablo. Aquí estamos, Señor, delante de ti, tú eres el Todopoderoso y confiamos en tu poder y sabemos que también eres misericordioso y por eso nos acercamos a ti, sabiendo que tú das ayuda a todo aquel que lo necesita y que clama a ti. Señor, en esta hora, Dios, nos levantamos en guerra contra ese altar que tienen levantado, ese altar de prostitución, vamos, comience a orar, no se quede callado, usted no está aquí para escucharme a mí orar. Usted tiene que orar, tiene que repetir lo que yo voy diciendo. Vamos, destruya ese altar que tienen a nombre suyo, ese altar de prostitución que tienen a nombre suyo. Diga, yo lo destruyo, yo lo dejo sin poder. Piedras de fuego caen sobre ese altar que levantaron a mi nombre, vamos, dígalo. Y se enciende en fuego, se destruye todos los muñecos, fotos, velas y todas las imágenes de espíritus que hay ahí en ese altar. Todo se consume en fuego, y todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Su poder queda anulado, su poder queda inoperante en el mundo espiritual. Lo declaramos inactivo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y ahora Dios, toda oración de prostitución que están haciendo a mi nombre, vamos, dígalo. Toda oración de prostitución que están haciendo a tu nombre, vamos, diga, yo la dejo sin poder. Esas oraciones quedan anuladas. Vamos, expréselo, dígalo en el nombre de Jesús. Esas oraciones son declaradas inoperantes y anuladas en el mundo espiritual. Ahora, toda palabra que el brujo está lanzando contra tu vida, diga, esas palabras que el brujo está diciendo, que quede como una prostituta, que quede destruida, que su testimonio, su nombre, sea pisoteado. Esas palabras que está lanzando el brujo, declaradas sin poder, anuladas en el mundo espiritual. Esa maldición queda sin poder sobre su vida. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, vamos a atar ese espíritu de prostitución. Diga, espíritu de prostitución te ato. Vamos, atelo en su vida, atelo en su vagina, en su interior, en su vientre, atelo, encadénelo. Ya no tiene poder, ya el altar fue destruido, ya no tiene quien lo sostenga, ni quien lo mantenga ahí en tu interior. Atelo, atelo, y ahora se va, sale de tu cuerpo, sale de tu vida, sale de tu vagina, en el nombre de Jesús, serpiente inmunda de prostitución te vas, espíritu de prostitución te vas, en el nombre de Cristo Jesús. Comience a respirar profundo para darle salida, para que se desprenda de usted a través de la respiración. Vamos, respire profundo y ese espíritu va saliendo y usted va a sentir el alivio, la tranquilidad, no va a sentir más esa sensación, ese desespero por estar acostándose con un hombre y con otro, sino que esto va a desaparecer. Vamos, respire profundo y exhale, no lo deje de hacer y diciendo se vas, diciendo te vas, diciendo huye de mi vida, no tienes autoridad, ya no tienes autoridad para permanecer en mi vida. Vamos, échelo fuera, sale, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias a Dios. No importa si usted siente ganas de vomitar, eructos, si usted comienza a toser, no se preocupe. Que eso, si le da mareos, si le da bostezos, no se preocupe que así salen estos espíritus. Ahí va, se desprenden en el nombre de Jesús, Señor. Agradecido estamos contigo, Dios, porque tú eres el que revelas las cosas secretas. Tú eres el que enseñas, el que guías, Dios. Gracias y eres el que liberta. Te bendecimos y te damos alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Mis amados, para nosotros es un placer, es un placer servirles. Y por eso oramos constantemente por ustedes, por todas esas peticiones que nos escriben a diario a través del WhatsApp. Estamos nosotros ahí pendientes para orar. Inmediatamente que Dios nos da respuesta, entramos entonces a darle el estudio a través de nuestros audios. No se olvide suscribirse a nuestro canal. Tiene que suscribirse a nuestro canal para que haga parte de este millón de guerreros. Y reciba allá en sus celulares, en sus equipos. Reciba nuestros videos que colocamos semanalmente para ustedes. Es un placer haberles servido, un placer haber orado por ustedes. Y que Dios le dé un día lleno de bendiciones para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.